El Congreso Nacional mantiene en suspenso la discusión del tercer y último debate para la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y el Querellante Autónomo para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, mismos que no han sido concretados y han sido objeto de reclamo por diversos sectores, quienes detallan la poca voluntad política del Parlamento en mostrar una verdadera intención de perseguir el delito en todos los sectores que han sido impregnados por la corrupción. Incluso la ciudadanía podría, incluso con esta Ley de Colaboración Eficaz, servir incluso como denunciante o aportar pruebas sin dejar ninguna evidencia de quién aportó la denuncia. Entonces, lamentamos nosotros que en el Congreso temas como este no se discutan y, bueno, no se sabe si se va a aprobar, a pesar de que es una condición, incluso, como lo dije, de la ONU para poder traerla a CICE a Honduras. Los diputados de Libertad y Refundación garantizaron que ellos están prestos para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz junto a todas las herramientas necesarias para que la ONU decida instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Sin embargo, han sido aquellos opositores que sacaron a la Maxi del país junto a todos los que se blindaron los más interesados en que no se concrete este tratado internacional que vendría a perseguir a los encargados de saquear por años el erario público. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, garantizó que este sería uno de los objetivos principales en los próximos días y que ya se tiene a la vista. A los congresistas que están en contra de crear todas las herramientas jurídicas necesarias para la CICE, pues se descubrieron cuando se sometió a votación la iniciativa para elevarla a rango constitucional que tenía como fin blindarla. Hemos prestado toda la colaboración y disposición para que se instale la corrupción internacional en contra de la corrupción y la impunidad en Honduras. Eso es completamente falso, nosotros no tenemos absolutamente nada que temer y hemos aprobado todo lo que han solicitado en el Ejecutivo para la instalación de la CICE y por el tema de la Ley de Colaboración Eficaz. Son aquellos que hoy son oposición y que destruyeron el país, que sacaron la maxi, que evitaron la investigación y la transparencia, los que hoy están cuestionando. El gobierno de libertad y refundación tiene un compromiso en la lucha contra la corrupción y lo vamos a cumplir. Las negociaciones entre la ONU y Honduras se han prolongado hasta el mes de diciembre para definir el convenio que dará vida al ente persecutor de la pudrición estatal. Y estos decretos forman parte de las condiciones que se exigen para garantizar que la CICE no será golpeada, atacada o expulsada del territorio nacional, así como sucedió en Guatemala y en Honduras con el Tratado de Nuestro País y la Organización de Estados Americanos que instaló la maxi. Con imágenes y edición de Isaac Casco. Para Canal 6, Elías Acosta.